¿Qué es madurez espiritual? ¿Cómo puedo llegar a ser espiritualmente más maduro? Esto es Vida Cristiana 777 La madurez espiritual se logra a través de parecernos cada vez más a Jesucristo Después de la salvación cada cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual Con la intención de ser más maduro espiritualmente Según el apóstol Pablo es un proceso continuo que nunca terminará en esta vida En Filipenses capítulo 3 versículo del 12 al 14 Hablando de pleno conocimiento de Cristo Pablo les dice a sus lectores No que lo haya ya alcanzado ni que ya sea perfecto Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Al igual que Pablo hemos de proseguir continuamente Hacia un conocimiento más profundo de Dios en Cristo La madurez cristiana requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades Cambiando de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y aprender a obedecerlo La clave de la madurez es la coherencia y la perseverancia en hacer aquellas cosas Que sabemos que nos acercan a Dios Estas prácticas son conocidas como las disciplinas espirituales Incluyen cosas tales como la lectura y el estudio de la Biblia La oración, la comunión con los hermanos, el servicio y la administración Aún sin importar cuán duro pudiéramos trabajar en eso Nada sería posible sin la activación del Espíritu Santo dentro de nosotros Gálatas 5.16 nos dice Que debemos caminar en el Espíritu La palabra griega usada aquí para caminar significa en realidad Caminar con un propósito a la vista Más adelante en el mismo capítulo Pablo nos dice Una vez más que debemos caminar por el Espíritu Aquí la palabra traducida caminar tiene la idea de tomar las cosas paso a paso Un paso a la vez es aprender a caminar bajo la instrucción de otro Del Espíritu Santo Ser lleno del Espíritu significa que caminamos bajo el control del Espíritu En la medida que nos sujetamos más y más al control del Espíritu También veremos un aumento en el fruto del Espíritu en nuestras vidas Gálatas 5.22.23 esto es característico de la madurez espiritual Cuando llegamos a ser cristianos recibimos todo lo que necesitamos para la madurez espiritual Pedro nos dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder de Dios Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Segunda de Pedro 1.3 Solo Dios es nuestro recurso y todo el crecimiento viene por gracia a través de él Pero somos responsables de escoger obedecer Pedro nuevamente nos ayuda en esta área Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo Añadiga vuestra fe virtud a la virtud conocimiento Al conocimiento dominio propio Al dominio propio paciencia A la paciencia piedad A la piedad afecto fraternal Y al afecto fraternal amor Porque si estas cosas están en vosotros Y abundan No os dejarán estar ociosos Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Segunda de Pedro 1.5-8 La esencia de la madurez espiritual Es el ser eficaces y fructíferos en el conocimiento del Señor Jesús Quien les habla Joan López Esto fue Vida Cristiana 777 Créditos a God Wisdom Ministry Es el sonido de vitalemente del Señor Jesús Esto es una gracia que le gl elevamos en el conocimiento del Señor Jesús Si vendacaksın